Cerca de 270 efectivos de diferentes países como Portugal, España, Italia y Francia se han desplazado a Chile para ayudar a controlar las llamas que siguen activas y que han cobrado la vida ya de 24 personas. Estos equipos están divididos en tres grupos de expertos de los cuales 144 son bomberos especializados de Portugal, 80 de España y 44 de Francia, según afirmaron fuentes oficiales. Este jueves, el equipo español estaba cerca de la ciudad de Chillán en un mega incendio que lleva activo 15 días y que si bien se había conseguido controlar, el viento lo reactivó. Los franceses, por su parte, trabajan cerca de la ciudad de Temuco, más al sur, mientras que los portugueses contribuyen en la lucha para controlar un gran incendio cerca de la ciudad de Concepción en la costa. Estos efectivos y sus ayudas humanitarias están disponibles para ayudar a cualquiera de los países miembros de las Naciones Unidas. Los incendios en Chile comenzaron a principios de febrero en las regiones de Ñuble, el Bío Bío y la Araucanía, dejando cerca de 6.000 damnificados y más de 400.000 hectáreas calcinadas. Las causas que se adjudican a la falta de los medios para controlar los incendios, la mala gestión forestal y las adversas condiciones climáticas agradadas por el cambio climático aceleraron la tragedia, que han convertido este episodio en el más mortífero de la historia de esta naturaleza en el país.